Nos llegó la hora de la verdad, vamos a ver qué tal, no le vamos a echar salsa, no le vamos a echar nada aún para probarla en su sabor original. Primeras imágenes de la Messi Burger. Amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. La Messi Manía llegó a los Estados Unidos para quedarse y también llegó a las gastronomías de este país y en colaboración con el Hard Rock Hotel y Casino crearon la Messi Burger. Yo no me quería quedar atrás y me vine a probarla. ¿Será la mejor hamburguesa del mundo? ¿A qué sabrá? ¿A Gol? ¿A Victoria? También vamos a averiguar qué tan costosa es. Quédate en el video y acompáñame a averiguarlo. Ok, aquí ya de entrada tenemos el menú donde en un código QR puedes escanearlo y te lleva a vivir la experiencia Messi. Una vez lo escanea, te sale como en realidad virtual. una cocina y aquí como estás viendo en el video y te lleva a empezar. Vamos a descubrir esto a ver qué tal. Yo quiero una hamburguesa, pero no es que sea una de carne. Se viene con chorizo, cebolla, todo eso. Con todo, con todo. Y para mí la Messi Burger, pero de pollo. ¿De pollo? Sí, se va a hacer eso, la de carne y una de pollo. ¿Una de carne y de pollo? ¿Los dos quieren papas? Sí, con papas las dos. Sí. ¿Ahorita pongo la orden? Listo. Gracias. Ya ordenamos las hamburguesas. Vamos a ver, estamos aquí a la expectativa. Vamos a probarla, vamos a calificarla también. Vamos a calificarla y a compararla con otras hamburguesas. A ver qué tal, a ver si vale la pena. Calidad, precio. Las expectativas son altas porque todo el mundo dice que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y siendo el mejor jugador de fútbol, debería ser la mejor hamburguesa. Entonces, vamos a ver qué tal, con qué nos sorprende. Salud. Con agua. Salud con agua. Y llegaron las anheladas hamburguesas. Bueno, aquí tenemos la de pollo. La de pollo trae pechuga de pollo, queso provolón derretido, alioli de hierbas, tomate y rúcula. Y un pan artesanal tostado. Esta es la que trae la de pollo. Y la de carne contiene queso provolón, chorizo, cebolla roja caramelizada, tomate, lechuga romana, salsa picante y salsa ahumada. Como dato curioso, la hamburguesa de Messi incorpora un ingrediente secreto inspirado en su estilo de juego en el campo de fútbol. Este ingrediente, que no revelan públicamente, agrega un toque único al sabor de la hamburguesa. Simbolizando la magia y la creatividad que Messi aporta a sus partidos. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tal. No le vamos a echar salsa, no le vamos a echar nada aún. Para probarla en su sabor original. Está picante. La tuya. Tiene un saborcito de cano. Esta de pollo. Tiene un sabor como al empanizado. Un sabor como a cochino, creo. Como a cerdo. Como a pollo. Vamos a la otra probadita para eso, estoy seguro. Se le siente el sabor a la salsa de aioli. Sí, porque es ajo con aceite de oliva, se siente. Se siente duro, en serio. Vamos ahora a cambiar para probar yo la de carne. Y ella la de pollo. Vamos a ver. La de carne. Esta de carne predomina mucho el sabor al chorizo. Más que la carne. ¿Cuál te gustó más? O sea, a mí me gustó más la de pollo. ¿Por qué? Porque tiene un saborcito extraño la de carne que particularmente no me gusta. Sí, el sabor a la carne, es el sabor al chorizo. Sabe mucho a chorizo, más que la carne. Le quita el sabor a la carne. El chorizo, el sabor a chorizo está súper fuerte. Decía que tenía picante, pero no se le siente el picante. Ok, así pasó a la historia la Messi Burger. ¿Qué tal te pareció? Bueno, al principio lo que pidió la hamburguesa de carne fui yo. Sin embargo, no me gustó mucho porque tiene como un sabor particular, un alineo, no sé. Algo que le colocan a las hamburguesas que no me gusta. El chorizo, era el chorizo. Que no me gusta aquí en Tampa. Sin embargo, me gustó más la de él. Y suele pasar que cada vez que salimos a comer, yo me comí la comida de él y él la mía. Entonces, para mí, la mejor la de pollo. ¿Del 1 al 10, cuánto le das a la de pollo? Un 8. Un 8. Un 8. Y en comparación con otras hamburguesas, ¿con cuál la puedes comparar, esa de pollo? Bueno, la de pollo sabe tal cual a la de McDonald's. Tal cual, a la McDonald's. Ah, pero la deluxe. Sí. Ah, ok. Exacto. A la de McDonald's. ¿Y la de carne, qué apuntación le das? A la de carne le doy un 4. ¿4 de 10? Sí, no me gusta mucho. ¿No te viene comparación con otras hamburguesas, esa de pollo sabe por qué esa de carne? Sí, a las que son como de comidas latinas aquí. A la de las callejeras. Como a la colombiana, a ese estilo. Bueno, en mi respuesta, a la de pollo le doy también un 8 de 10. A mí sí no me sabe a la McChicken de McDonald's. Me sabe el empanizado, tiene un sabor característico. Y también, como le dije, predomina bastante la salsa de alioli. Me sabe bastante a eso. Y la de carne, le doy un 6 de 10. 6 de 10. Tampoco sabe a mí, no me sabe a la hamburguesa de comida rápida de McDonald's, Burger King. Si tiene un sabor, digamos, gourmet. Se ve que es una hamburguesa gourmet y no callejera como cualquier otra hamburguesa. Otra preguntita. ¿Recomendarías a mis suscriptores venir a probarla? Bueno, sí, obviamente. Si tienen la posibilidad de venir y vivir la experiencia de probar la hamburguesa de Messi, sí, obviamente que tienen que venir. Y si ya la has probado, déjamelo en los comentarios, tu opinión, a ver qué tal te pareció a ti esta hamburguesa. Yo también les recomiendo que vengan, si tienen la oportunidad de venir aquí a la cadena de Jarro Café, a que vengan y bueno, tú también pruebes esta hamburguesa. Ya que bueno, es la Messi manía y hay que estar en tendencia. Digamos, estar en tendencia para que prueben también la Messi manía. Y ahora, bueno, a la hora de la verdad, vamos a ver cuánto nos salió el total de estas hamburguesas. Bueno, la de pollo sale en 18.95 dólares y la de carne en 17.95. ¿Te parece costoso o te parece a un precio accesible? Yo digo que para hacer la hamburguesa de Messi, no, es una hamburguesa que está a un costo accesible. No es un precio de comida rápida, pero para un restaurante es lo que normalmente cuesta una hamburguesa en cualquier otro restaurante. Es una hamburguesa que no tiene, o que no lleva el nombre de Messi en este caso. No, me parece que los precios están bien. Primero, porque estás en un lugar bonito. En quien es Jarro Café, el restaurante es muy lindo, lo recomiendo que vengan. Y porque comparando estos precios con, por ejemplo, Sultron Latino, están más caros allá. Bueno, amigos y amigas, así concluimos el video por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado. Gracias por acompañarme hasta el final del video. No olvides suscribirte, darle like al video si te gustó. Me despido, yo soy Lams y nos vemos en un próximo video. Gracias.